¿Qué es la felicidad de Dios? ¿Qué es la felicidad de Dios? Y tras casi dos años de lucha, perdió la batalla. Pues es lo más duro que he tenido en la vida. Todavía, hasta el día de hoy, todavía siento esa ausencia. Tenía una panadería y en el tiempo de la enfermedad del cáncer, el tratamiento y esas cosas, pues la panadería no aguantó con el gasto porque era muy alto. Y yo sabía soldar un poco y entonces puse un taller de herrería. Pues es lo más duro que he tenido en la vida. En la mayoría de los casos hemos hablado de mamás solteras, pero también los hay como papás solteros. En este caso estamos con Rudy Ortiz. Él ha sido papá soltero por 10 años, ¿verdad, don Rudy? Principalmente, yo no le voy a decir la culpa es de la mamá, la culpa es mía. Tengo 10 años de estar solito con mi hija, ¿verdad? Al principio nunca conseguía pareja porque mi hija era bien celosa. Yo decía, si yo me enamoro de una persona, entonces aquí no va a llegar la razón. Es primordial está mi hija. Es primordial está mi hija. En el caso de Elmer, él tiene cuatro hijos de 10, 12, 17 y 18 años de edad. Es piloto de transporte pesado. Desde hace algunos años se separó de la mamá de sus hijos y se quedó a cargo totalmente. Señala que el hecho de ser el responsable total de la familia lo llevó a aprender muchas cosas para aplicarlo con sus hijos. Es un proceso porque, bueno, está también mi familia, mis hermanos que me apoyan. ¿A usted le toca cocinar o cómo es la vida ahí? Ahorita por las redes sociales va a ser en un YouTube o algo, como se hace tal persona, si no le digo a mi, por ejemplo, a mis hermanas. Elder y Danilo dijeron divertirse y admirar mucho la labor que su papá hace con ellos y sus hermanos. ¿Qué hacen juntos? Jugamos, mis acapacidad, de todo. Algunos padres han tomado la responsabilidad directa de criar a sus hijos por separación o por la muerte de su pareja. Aún así, no se han rendido para dar lo mejor de sí y con amor estar con sus hijos y hasta con los nietos. Felicitamos entonces a esos padres ejemplares. Sabemos que algunos padres también están cruzando por cuadros de salud difícil o cuadros también de COVID-19. Es por ello que le enviamos un saludo de parte de todos los periodistas a Francisco Rosales. Él también es papá y está cruzando precisamente por COVID-19, pero le enviamos las mejores vibras. Y, por supuesto, también saludamos a los papás de algunos de los que estamos acá, Bayron Ávila, Rafael España, Fermín Saucedo, Luis García, también nuestro productor, José Luis de León, que también nos acompaña, Fernando Hernández, precisamente quien hoy presentó el segmento de los mochileros, y a Marvin García, el reportero del pueblo. Son algunos de los papás a quienes felicitamos en este su día porque sabemos de que hacen unas acciones muy buenas y, por supuesto, esto ha generado más el amor de sus hijos.